Maribel Guardia revela estar embarazada a sus 62 años, tendré gemelos, es una bendición. Maribel Guardia confirmó que espera gemelos a sus 62 años. A continuación todos los detalles del sorpresivo e impactante embarazo de la sexagenaria actriz. Hace una semana surgió el rumor de que Maribel Guardia se encontraba esperando un hijo a sus 62 años, sin embargo el día de hoy, de forma sorpresiva, la actriz rompió el silencio y habló sobre su supuesto embarazo, confirmando que todo es real y se siente bendecida, ya que no es común que mujeres de su edad puedan preñarse. Maribel Guardia mencionando que está sumamente emocionada y la felicidad es doble, ya que está en espera de unos gemelitos, por lo que considera una doble bendición que recibe con gusto, ya que aunque tiene más de 60 años se siente llena de energía y está segura que podrá disfrutar a sus bebés al máximo. La actriz costarricense, que actualmente tiene 62 años de edad, luce impecable y muchos de sus seguidores constantemente le preguntan sobre su secreto para mantener su eterna juventud. Sin embargo, desde hace algunos días su nombre fue tendencia a causa de un rumor sobre un supuesto embarazo, situación que hoy se confirma por completo. Las especulaciones sobre su supuesto embarazo surgieron hace semanas, cuando Maribel Guardia publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que, según sus seguidores, mostraba una pequeña pancita de embarazo. Meses más tarde, la artista nacida en Costa Rica volvió a publicar una imagen en sus redes sociales, pero en esta ocasión se le veía como una blusa negra, la cual tapaba en su totalidad su abdomen, situación que incrementó los rumores de que estaba preñada. Esta publicación fue el detonante para que sus seguidores especularan sobre un posible embarazo, situación que sería impresionante debido a su edad, pero tampoco imposible, ya que incluso hay mujeres de 65 y hasta 70 años que sorpresivamente han dado a luz, por lo que si bien sería raro el embarazo de Maribel, tampoco sería un milagro y tampoco sería imposible, situación que hoy resultó totalmente real. Esta semana, durante una entrevista para un programa de televisión, Maribel Guardia decidió romper el silencio sobre el tema de su supuesto embarazo. Fíjate que sí estoy preñada, van a ser gemelos, creo que estoy en una edad perfecta porque yo me siento y me veo como una mujer de 30 años, hago mucho ejercicio y me cuido en exceso. Y los médicos han dicho que biológicamente tengo el cuerpo de una mujer 30 años menor a mí, por mi genética y por el ejercicio que realizo, así que no hay impedimento para que el embarazo se desarrolle de forma saludable y sin contratiempos. Estoy feliz y me siento plena y muy contenta de tener un bebé entre mis brazos que salga de mi vientre, aún a esta edad, comentó emocionada. Con la llegada de los gemelos, Maribel Guardia se convertirá en madre de su tercer hijo, ya que hasta ahora tenía solo a Julián Figueroa, quien nació en 1995 como fruto del amor entre ella y el cantante Joan Sebastián. Maribel Guardia volvió a contraer matrimonio en 2010 con el abogado Marco Chacón, con quien en el pasado iba a tener un bebé, pero lamentablemente lo perdió durante el embarazo. Sin embargo, hoy la vida les ha sonreído y bendecido. Ya que ambos por fin lograron embarazarse y ahora tendrán no uno, sino dos angelitos que los bendecirán para siempre y pondrán a Maribel en la mira de los medios internacionales por ser madre a los 62 años de edad, cosa que para ella es una ilusión y bendición.